Ey, 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 yo Pulpo Ey, 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 ey Pulpo, yale, caguaje Quisiera estar allá en el mar Donde Pulpo tiene oculto su jardín Me deja entrar Sin preguntar Porque tengo la llave de su chantín Me quedaré con mi pana y estaré Controlando el medio del mar Quisiera estar allá en el mar Donde Pulpo tiene oculto su jardín Ey, 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 ocho cañones controla el pulpo Ocho cañones controla el pulpo Él te fumila, mira, él te elimina Y en una tumba fría terminará tu vida Tu arma te la quita, con ella te liquida A este Pulpo ni siquiera se le mira Mi pasiero, el Pulpo tiene ocho brazos No te metas con mi enfrenca Te parte el pedazo, no me hagas papeles Tú eres un payaso, no parqueamos contigo Porque así no me atraso Quisiera estar allá en el mar Donde Pulpo tiene oculto su jardín Me deja entrar Solo con toda la selectoria El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Dice así Horrible Dice así Hago como iguana Hago como mosquito Hago como pollito Hago como bandena Hago como baja Pero ustedes lo que quieren es El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Hubo una fiesta en mi barrio Llegó Don Gato Llegó el gato Tom Llegó el gato Félix Llegó Silvestre También vino Galfi Pero hacía falta un gato ¿Saben quién es? El gato volador El gato volador Porquería de canción El gato volador El gato volador Dice así Horrible Esta es la historia de un gato Que no se sabe nada Nadie supo, mira Lo que le pasaba Llamaron al gato con botas Tregan las pelotas Parecían puentejotas No sabía lo que pasaba Ni lo que sucedía Cuando ese gato A mi casa se metía No caminaba Ni se arrastraba El volaba Porque es El gato volador 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 Ey No, 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 dale ¿Saben cómo nos duro Hacen que yo me ría? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!